... Esperando el partido con este punto de aliento en la Villa 31, totalmente como vecino, muy contento, muy alegre que el punto de aliento esté acá en la Villa 31, para nosotros nos da fuerza y también nos muestra hacia el resto que somos parte de la ciudad de Buenos Aires. Estoy tranquilo y seguro que hoy salimos campeones. ¿Tenés alguna cábala? La cábala tengo a mi nieto, que ahora lo traigo, me acompañó desde el primer partido y con la camiseta de 10 de Messi, esa es mi cábala y hoy estoy convencido que salimos campeones. Todos los vecinos lo dicen, porque hemos hablado, lo invitamos, hay mucho saber que pueden compartir acá este gran esfuerzo que estamos haciendo por Argentina y son vecinos de distintos países y está bien, eso a nosotros nos gusta porque ellos mismos nos hacen ver que esto a ellos les gusta. Vamos a empezar con las actividades para los niños, con los payasos y con un montón de cosas y después ya empieza hasta esperar el partido. compartir una alegría de todos, porque yo creo que todos están contentos que Argentina haya llegado a ese lugar donde está y se lo merece de hace años, que lo vienen bolcoteando y ahora les llegó la hora. Estamos esperando el partido con muchas ansias, los nervios nos calcomen un poco y muy contentos por la movida que está haciendo por lo menos el gobierno nacional acá, que hace mucho que... bueno, uno de los puntos de aliento que se va a hacer es acá y nos pone muy contentos porque va a haber tanto... el Ministerio de Defensa va a poner chocolatada para los chicos, va a haber juegos, va a haber juegos didácticos, también la gente lo va a poder venir a ver en familia, así que va a estar muy bueno que lo puedan venir a ver acá. Es la primera vez que se juntan acá la gente y está muy bueno porque por ahí la gente tiene que comer el viaje de ir hasta algún otro lugar o lo ve a veces en su casa o no tiene movilidad y la verdad que esto está muy bueno porque esa gente lo ve con... no solo en familia sino lo ve con las demás personas y ve que en su sentimiento es muy grande y nada, se pueden dar contención en los momentos difíciles a veces. Y después, gana o pierda, nos vamos a la 9 de julio seguramente a festejar, que por lo menos llegamos a la final y estamos recontentos y es una alegría para todos los argentinos poder encontrar un sentimiento directamente que la sección y el fútbol los encuentren a todos en realidad y los una. Hacíamos despliegue para distintos lados y estar acá y unidos en esta fecha más importante que es el partido de Argentina es emocionante. A mí me llena de alegría y se me pone la piel de gallina con solo pensar, esperar que empiece el partido. Estoy nerviosa, sí, pero de que vamos a ganar estoy segura.